El cuarto juego de la serie, duelo de zurdos en el Teoro Mariscal, Yaquis contra Venados, el megacabro. El destino del encuentro, el picheo de Amilcar Gagiola, toca la pelota, lo hace de frente a la caída del lanzador, solamente va a ver jugada en la inicial, funciona el sacrificio y del 1 al 3 ponen fuera de combate a Leo. Preparación, el zurdo Culiche acepta la señal, lanzamiento, levanta la pelota con profundidad, pegado a la raya, la busca Jeremías Pineda y en su guante, 136 le ganó a Marco Carrillo el duelo. El primer picheo fue bueno, el segundo con profundidad el batazo, pero fin diable en el jardín central. Localiza la pelota, Favela está capturando y tenemos el tercer out. Está en su comando, es un pitcher al que le obedecen los picheos, aun y cuando no tiene la velocidad de otros lanzadores, él es amigo de las esquinas. Suelta Gagiola, gancho, abanica, si abanicó dice el umpire, Martin no sale. ¿Y qué pasó aquí? Al no salir Martin, es Ponche y cayó el primer out de la segunda entrada. ...de liga, si buen tiempo, sin pichar adentro, pegó el cuerpo, es Iván Hernández. Recta por fuera, levanta la bola al central, allá va Favela debajo de la bola, en pleno callejón captura, hay tres outs, en orden, saca Gagiola, la alta de la segunda, la semifinal, está en megaquita sin circulación. La rola que recoge Esteban Quiroz, del 4 al 3, termina la entrada. Para empatar. Y en el picheo, toca la pelota, baja Milker, solamente va a tener jugada en la...